Último momento Mucha atención a esa información de último momento Fernando Berrios, la cuenta de Inner City Press informa que hay veredicto en Estados Unidos Así es, Franci, hay veredicto Esto es información de último momento Hay veredicto, hay veredicto Último momento Último momento Mucha atención Dice la fuente de Inner City Press Escuchó a través de las fuentes que hay un veredicto en Estados Unidos contra Joe A la 1 y 26 de la tarde dijo Todos levántense El juez Castle dice Tengo nota del jurado que llegamos a un veredicto Esto es información de último momento, Franci Así es, allá en Nueva York Son la 1 de la tarde con 18 minutos cuando Inner City Press realiza este posteo y dice que ha escuchado a través de fuentes que hay un veredicto en Estados Unidos contra Joe Y justo a la 1 y 26 dice Todos levántense Y el juez Castle dice Tengo nota del jurado que llegamos a un veredicto Dice el juez Castle Quiero recordarle a los presentes en la sala que no se dirá nada sobre cuál es el veredicto Por favor, esperen, esperen que nuestros jurados entren Y vamos a darle un poquito más arriba, por favor A ver si hay información adicional Esto es lo que dice el nuevo posteo que realiza la cuenta de Inner City Press El auditorio de HCH está atento a cada minuto, a cada segundo sobre el posteo que se está realizando en este momento Cuando ya conocemos que el juez Castle tiene una nota del jurado en el que ya han llegado a un veredicto Según lo que detalla esta cuenta Dice que ha llegado a esta nota Ha llegado a esta nota Esta nota que da el veredicto De lo que se ha estado esperando Hoy es el día 14 de este juicio Y tal como lo dice Franci, la cuenta Inner City Press Se ha escuchado a través de fuentes que hay un veredicto en Estados Unidos contra Joe Y esta información nosotros la hemos verificado unos minutos antes también Aquí en Honduras Y en efecto, en efecto la información que se ha recibido también aquí en Honduras Es que ya hay un veredicto, sin embargo no se ha dado a conocer El juez Castle ha dicho Tengo la nota del jurado Que llegamos a un veredicto Y ha pedido, ha pedido el juez ya Que hagan su ingreso los miembros del jurado Pero que no se diga nada hasta que hagan su ingreso los miembros del jurado Pero en efecto, en este día 14 del juicio Ya hay un veredicto Y vamos a recordar a la población Son tres cargos, Franci Son tres cargos Por lo que debe haber un veredicto Debe haber un veredicto para cada uno de los cargos que se imputan Cargo número uno Conspiración para el tráfico de cocaína Cargo número dos La conspiración también para el uso de armas para el tráfico de cocaína Y el cargo número tres también Que es el uso de armas de fuego Ametralladoras y artefactos explosivos Esos son los tres cargos que se han imputado El expresidente Juan Orlando Hernández Y el jurado que ayer recibió Ayer recibió las instrucciones por parte del juez Kevin Castell Y comenzó su deliberación el día de ayer Esta deliberación se reinició hoy a las 10 de la mañana Pasada a las 10 de la mañana se reinició esta deliberación Y ya ahora que son las 12 y media del mediodía Han llegado a un veredicto 12 y media del mediodía Franci, hora de Honduras Han llegado a un veredicto Es impresionante de alguna manera La forma rápida en la que han llegado ya A un veredicto los 12 miembros del jurado Esta es información de último momento Que tenemos aquí Tenemos aquí en HCH Dice el juez Kevin Castell Información en directo desde la corte de Distrito Sur de los Estados Unidos Pregunta el juez Kevin Castell Señor presidente del jurado Señor presidente del jurado El jurado ha llegado a un veredicto en este sobre Y el capataz dice El capataz responde sí El juez Castell dice Por favor acepte el veredicto Y el secretario cuenta uno El gobierno ha demostrado Cinco o más kilos Y la respuesta es sí De manera que El expresidente El expresidente de la república En el cargo En el cargo de conspiración para tráfico de cocaína Es según el veredicto Del jurado culpable Repetimos nuevamente esta información De último momento Último momento Último momento Bueno Sigue este diálogo Empleado Cuenta dos Se trata de ametralladoras Y el capataz responde sí Empleado Cuenta tres ¿Cómo lo encuentras? El capataz dice Culpable Culpable de los tres cargos Y dispositivo destructivo De manera que El expresidente Juan Orlando Hernández Ha sido declarado Por En el veredicto Por el jurado Culpable Esto es información De último momento Último momento Mucha atención Auditorio de HCH De último momento Le damos a conocer El jurado en la corte de Nueva York Ha declarado culpable Al expresidente de la república Juan Orlando Hernández Culpable de los tres cargos Que se le imputaban Ante la fiscalía Ante la corte de Nueva York Culpable de los tres delitos Hoy 8 de marzo Del año 2024 Juan Orlando Hernández Ha sido declarado culpable Y Francia Esta es información De último momento Información de último momento Que compartimos con ustedes Aquí en primicia Aquí en HCH El expresidente de la república Juan Orlando Hernández Luego de una rápida deliberación De parte del jurado Nombrado por la corte Allá en los Estados Unidos Jurado que comenzó A deliberar el día de ayer Y que reinició su deliberación Este día Pasada las 10 de la mañana Ahora que son las 12 y 34 Del mediodía Aquí en Honduras Ha sido declarado culpable Ha sido declarado culpable De los tres cargos Que se imputan Esto es información De último momento Y repetimos los posteos Que ha realizado La cuenta De Inner City Press Cuando manifiesta El empleado Cuenta 2 Se trata de ametralladoras El capataz Responde Si El empleado Cuenta 3 Como lo encuentras El capataz Responde Culpable Culpable de los tres Y dispositivo destructivo Culpable de todos los cargos Culpable de todos los cargos Es lo que escribe La cuenta de Inner City Press Vamos a poner el Twitter O el mensaje X anterior a ese Vamos a poner el mensaje Anterior a ese Que es de suma importancia Porque es el que habla Sobre la conspiración Para el tráfico de cocaína Vamos a poner de inmediato Ese mensaje Para volverle a dar lectura Ahora que se ha reiniciado Esta sesión Allá en la corte Del Distrito Sur De los Estados Unidos Cuando precisamente Regresan todos los miembros A la sala Y el juez Castel En ese momento histórico Este es un momento histórico El juez Castel dijo Tengo una nota del jurado ¿Puede enviarnos el testimonio De Daniel McNamara Sobre las fechas De las primeras presentaciones públicas Nombradas por Joe? Han acordado que enviar Y dijo sí Vamos a ver El primer mensaje Después de la pausa Después de la pausa Que se hizo Después del receso Este fue antes De que se fueran Al receso Vamos a ir a los mensajes Compañeros De cuando ya ellos Regresaron Luego de una hora De receso Que han tenido Ellos han regresado Cuando el juez Dijo que ya tenía En su poder Esta carta Ellos estuvieron Una hora Una hora En un receso Y ahí colocamos En pantalla Precisamente El mensaje Cuando dice Inner City Press Escuchó a través de fuentes Que hay un veredicto En Estados Unidos Contrajo Una y veintiséis De la tarde Todos levántense El juez Castel dice Tengo nota Del jurado Que llegamos A un veredicto Y vamos a ver El siguiente mensaje Después de ese El siguiente mensaje Cuando el juez Anunció Que tenía una nota Ya del jurado Y Por tanto dijo Tenemos Tenemos Un veredicto El juez Castel dijo Quiero recordarles A los presentes En la sala Que no se dirá Nada sobre Cual es el veredicto Por favor Esperen que Nuestros jurados Entren Vamos a ver El siguiente mensaje También Después de ese Para que Nuestra audiencia Lleve una secuencia De como se ha dado Este histórico Veredicto Allá en la corte Del Distrito Sur De los Estados Unidos Vamos a leer De inmediato Ese mensaje Donde se anuncia Cual era el primer Cargo Que había Vamos a ver Después de ese mensaje Vamos a leer El siguiente Que sigue Después de ese mensaje Que tenemos en pantalla Seguimos detallando De lo que está sucediendo Agradecemos El enorme auditorio De HCH Que sigue conectado Con nosotros Hoy 8 de marzo El juez Castel dice Señor presidente El jurado Ha llegado A un veredicto En este sobre Y el capataz Le responde Si Por favor De manera que El secretario Recibe el veredicto Y en el cargo 1 No lo lea Cuenta 1 Sino que léalo Cargo 1 Porque esa es una traducción Simultánea De parte de Google Pero cargo 1 Cargo 1 Atención Esto es información De último momento El gobierno Ha demostrado Que se traficó 5 kilos o más Y el capataz Respondió Leyendo del sobre Del jurado Si De manera que En el cargo 1 Presidente Es culpable Por el primer cargo Que es el cargo De conspiración Para tráfico De cocaína Y en ocio También que es culpable De los 3 cargos Y viene ahora El segundo cargo Que es donde dice Cuenta 2 Se trata de ametralladoras El capataz Responde Si O sea Aquí sería En el cargo 2 Se trata de ametralladoras Y el capataz Responde Si Y luego nos vamos Al cargo 3 Cargo número 3 Como lo encuentra Si el dice Culpable Es decir Ahí está un comentario Del periodista De inner city press Entre paréntesis Culpable de los 3 cargos Que incluye Dispositivos Destructivos Jo Es culpable Culpable de todos los cargos Culpable de todos los cargos El expresidente De la república Juan Orlando Hernández Y vamos a pedir A nuestros compañeros Que nos preparen O que nos Muestren Los 3 cargos Los mismos que mostramos El día de ayer Cuáles eran Cuáles eran los 3 cargos Que se imputaron En la corte Del distrito sur Por parte de la fiscalía De los estados unidos Y por los Y cuál sería Franci La sentencia Que estaría recibiendo El expresidente De la república Juan Orlando Hernández Cargo número 1 Por el que ha sido Culpable Por el que ha sido Declarado culpable Conspiración Para importar Cocaína A los estados unidos La sentencia mínima Obligatoria Es decir No puede ser menor A 10 años Y una sentencia máxima De cadena perpetua Cargo número 2 Usar y portar Ametralladoras Y dispositivos Destructivos Durante la conspiración Para importar Cocaína Y poseer Ametralladoras Y dispositivos Destructivos Para promover La conspiración De importación De cocaína La sentencia mínima Obligatoria En este cargo Es de 30 años Y una sentencia Máxima De cadena Perpetua Y el tercer cargo El tercer cargo Por el cual fue acusado El expresidente Juan Orlando Hernández Conspiración Para usar y portar Ametralladoras Y dispositivos Destructivos Durante la conspiración De importación De cocaína Y poseer Ametralladoras Y dispositivos Destructivos Para promover La conspiración De importación De cocaína En este caso La sentencia Podría ser Solo Y únicamente Una sentencia Máxima De cadena perpetua Estos son Los cargos Francis Que se han imputado Contra el expresidente Juan Orlando Hernández Y por los cuales Ya hoy El jurado El jurado De 12 miembros Ha dado un veredicto En el que lo ha Declarado culpable Y repetimos Mucha atención Repetimos esta información De último momento Hoy Viernes 8 de marzo Del año 2024 En Nueva York Declaran culpable Por los tres cargos Imputados Al expresidente De la nación Juan Orlando Hernández Repetimos esta información De último momento El auditorio De HCH Conectado Minuto a minuto Con todo lo que ha sucedido Esta mañana Donde nos encontramos En el día Número 14 De este juicio Que se ha desarrollado En Nueva York Y que culmina Hoy Con la Con la Con el veredicto Porque aún faltaría La sentencia Faltaría en este momento La sentencia Que posiblemente Sea otro día Pero si ya Hoy Hemos confirmado A través de la cuenta De Inner City Press Que el Exmandatario De la nación Ha sido declarado Culpable De los tres delitos Y hemos repetido También Cuáles son Estos tres delitos Que se le imputan Al exmandatario Francis Sin duda alguna Sin duda alguna Un día Histórico Un día Histórico Para Honduras Porque el Expresidente De la república Juan Orlando Hernández Alvarado El expresidente De la república Juan Orlando Hernández Ha sido declarado Culpable Porque esto es Información De último momento 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 Y vamos a recapitular A estas horas del día El expresidente De la república Juan Orlando Hernández Alvarado Ha sido declarado Por unanimidad Por unanimidad Culpable De tres cargos Tenemos información En vivo En estos momentos A través de la cuenta De Inner City Press Que vamos a darle lectura Información en vivo Que nos llega Desde la corte Del distrito sur De Nueva York El juez Castel Pregunta ¿Alguna objeción Para despedir al jurado? No Y el mismo Jurado No No Dicen por ahí El juez Castel No sabemos Quien da la respuesta De no Por eso Lo dejamos De esa manera El juez Castel Vuelve a decir Muchos De mis miembros Del jurado Si deciden hablar No mencionan Lo que dijo Ningún otro Miembro del jurado Nosotros Lo defenderemos Es decir Franci En este punto Le está dando El juez Un sentido De confianza Y de seguridad Al jurado De que ninguna Cosa que ellos Hayan dicho Durante la deliberación Será conocida O puede ser Expresada Por ningún Otro miembro Del jurado Esto es Sumamente secreto Y el pide En esos momentos Que ingrese Me imagino Que una persona Que está a cargo Es como una especie De escribiente Y un libro Que es donde Se hacen Todas las anotaciones De todo lo que Ha ocurrido Esta mañana Y esta tarde Allá en la corte Del distrito sur De Nueva York Vamos a recapitular Nuevamente El expresidente Juan Orlando Hernández El expresidente Juan Orlando Hernández Ha sido Declarado Culpable Culpable Por unanimidad De los tres cargos Que él enfrenta El juicio Comenzó El martes Veinte de febrero Y hoy Estábamos en el día Catorce del juicio Es decir En catorce días Hábiles de juicio Se ha llegado A un veredicto Unánime Que en este caso Ha sido Culpabilidad Por los tres cargos Que ha enfrentado El expresidente De la república Juan Orlando Hernández En el distrito sur En la corte De Nueva York Los cargos Fueron imputados Por la fiscalía De los Estados Unidos Y el primer cargo Y el primer cargo Era precisamente Conspiración Para el tráfico De cocaína Que tiene una sentencia Que tiene una sentencia Mínima De diez años Y una sentencia Máxima De cadena perpetua El segundo cargo Ha sido El uso Y portación De armas de fuego Que tiene una sentencia Mínima De treinta años Y una máxima De cadena perpetua Y el tercer cargo Que se ha imputado El expresidente De la república Y por el cual Hoy ha sido Declarado culpable Por un jurado De los Estados Unidos Es conspiración Para el uso De armas de fuego Para traficar Cocaína Y este tiene Únicamente Una sentencia Máxima No tiene sentencia Mínima Únicamente tiene Una sentencia Máxima De cadena perpetua El expresidente De la república Juan Orlando Hernández Ha sido Declarado Culpable Es información De último momento Que hemos compartido Aquí con todos ustedes En la corte En la corte Del distrito Sur de Nueva York Y tenemos Franci La primera reacción Atención Tenemos la primera Reacción Tenemos la primera reacción Del Consejo Nacional Anticorrupción Así es Y dice este mensaje Que ha sido Franci posteado Hace un minuto El primero en reaccionar Es el Consejo Nacional Anticorrupción Juan Orlando Hernández Alvarado No operó Solo Se rodeó De personas De confianza Fácilmente manipulables Y de débil moralidad Para capturar A un estado Que de golpe Perdió la independencia De poderes Y pasó Hacer una autocracia Si nuestra clase política Tiene un poco De inteligencia contextual Prestará atención A este hito Aleccionador Porque este juicio Es de Se lo digo a Juan Para que entienda El pueblo A ver si aprenden Con experiencias ajenas Y entienden Que por más poder Que concentren Tarde o temprano El imperio Termina Por desmoronarse Esta es la reacción Que ha dado El Consejo Nacional Anticorrupción En este momento Cuando le damos a conocer A través de HCH Que el expresidente De la nación Ha sido declarado Culpable En Nueva York Y aquí Franci Por la importancia Que tiene este mensaje Que ha posteado El CNA En la cuenta X Que vamos a ponerlo Una vez más Ahí en la pantalla Para poder leer Ese segundo párrafo Que yo creo Franci Cuando estas cosas suceden Creo que lo que hay que tomar Son lecciones Son lecciones Y es hacia ahí Donde va precisamente El comentario Del Consejo Nacional Anticorrupción El Consejo Nacional Anticorrupción Ha dicho Que este es un mensaje Aleccionador Para la clase política Porque se lo han dicho Prácticamente a Juan Pero para que lo entiende El pueblo hondureño Y para que lo entiendan Todos los demás políticos Reacción el señor Rafael Jerez También El señor Rafael Jerez Analista político Y dice Con la culpabilidad Dejo Deben enfrentar La justicia A todos aquellos Involucrados En su estructura criminal Y que siguen vigentes Vigentes En la política hondureña Juan Orlando Hernández Culpable de todos los cargos Enhorabuena Dice Por un sentido De justicia Ojalá sea un mensaje Para todos los corruptos En Honduras Tarde o temprano Pagarán Todo Todo lo que han hecho Al país Ese es el mensaje Del señor Rafa Jerez Que es precisamente Un funcionario Del consejo hondureño De la empresa privada Así es Y de inmediato Damos también lectura A cómo están brindando La noticia De lo que está ocurriendo Con el exmandatario De Honduras A nivel internacional La cadena internacional CNN Da a conocer Hace pocos instantes Jurado en juicio Contra expresidente De Honduras Alcanza Un veredicto Esto es lo que La cuenta de CNN Recientemente Ha publicado Pero también Otros medios Internacionales Ya han dado a conocer Esta noticia Donde el exmandatario Hondureño Juan Orlando Hernández Ha sido declarado Culpable Por conspiración Por los tres cargos Que se le han imputado Mirábamos los diferentes Escenarios ayer De lo que podía surgir Pero uno de ellos Era precisamente El de culpable En los tres cargos Seguimos con este informe De Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento Tenemos de inmediato Otra reacción De quien fuera Expresidente Del partido liberal Y excandidato presidencial A la república Irónico Hizo justicia Pero más de vergüenza Porque no fue La justicia hondureña A luchar Por Honduras Ha dicho El expresidente Del partido liberal Y excandidato presidencial Luis Zelaya Pero también También El presidente Del Congreso Nacional El señor Luis Redondo Ha escrito hace dos minutos En sus redes sociales Justicia para Honduras Justicia para Honduras Y ha puesto un hashtag Justicia para Honduras Y continuamos dándole lectura A más reacciones En este momento La agencia AP Noticias Da a conocer Última hora Hayan culpable En Estados Unidos A expresidente Hondureño Juan Orlando Hernández De colaborar Con narcotraficantes Así da a conocer La noticia Esta cadena Internacional AP Noticias Los medios internacionales Fernando Berríos De inmediato Han comenzado A actualizar Sus cuentas De redes sociales Con esta noticia Histórica El presidente El expresidente De la nación Ha sido declarado Culpable Y así lo están Informando Medios Internacionales Vamos a colocar Otra publicación Que realiza En este momento F Noticias F Noticias El expresidente Hondureño El expresidente Hondureño Ahí vamos a conocer Lo que manifiesta F Noticias F Noticias Da a conocer F Noticias Da a conocer También Esta noticia Fernando Vamos a ir Interactuando En lo que también Vamos actualizando Porque es bastante Información Ya muchísimos medios Y reacciones Dan a conocer Tenemos el mensaje Del periodista especializado En temas de Honduras Y temas de narcotráfico El señor James Earth Y él ha dicho Culpable Ha escrito Culpable Y así se queda Para la historia Juan Orlando Hernández El narco presidente Muy bien compañeros Me sumo a esta transmisión 12 del mediodía Con 53 minutos Un día histórico Para el territorio nacional Y para todos los hondureños En cada parte del mundo Establecemos comunicación Algunas reacciones Que se generan Luego de conocer La declaratoria De culpabilidad En contra del Ex presidente Hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado Tenemos en la línea Telefónica Al canciller Eduardo Enrique Reina Canciller Reina Gusto saludarle Gracias por atendernos Hoy